Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi, hoy os traemos el libro de Star Wars Craft Book O lo que es lo mismo, un libro en el que vais a poder hacer todo tipo de manualidades y cosas divertidas para estar entretenidos en esta galaxia tan tan lejana Como estáis viendo, por ejemplo aquí tenemos una especie de muñequitos de dedo o finger tips, no sé cómo les llaman Y la verdad que un libro muy entretenido, ojalá salieran cositas así aquí en España Pero bueno, por lo menos tenemos la opción siempre de comprarlo en original en Estados Unidos Y la verdad que vienen un montón de proyectos con toda la familia o con los más peques para estar divirtiéndonos Y con materiales y cosas sencillas, tampoco os penséis que vais a tener que ser ingenieros o arquitectos para montar estas cositas La verdad que hay de todo tipo de proyectos, desde los más sencillos hasta algunos un poquito más complicados la verdad Pero bueno, pues la verdad que vais a estar pasando un rato y lo estáis viendo Poquito más puedo decir de esto, simplemente no es el único libro que existe de este tipo de cosas o ideas originales con las que hacer Star Wars Hay todo tipo, por ejemplo de costura, de punto, hay de todo la verdad Así que una cosita más en este amplio y vasto universo de libros y material de referencia de la saga No todo tienen que ser libros sobre cómo se hizo las películas, tiene que haber un poquito de todo Y este forma parte de esa otra categoría de libros Así que poco más os puedo decir Fijaros que al final además vienen plantillas para estos proyectos Con los que pues guiaros y hacer estas historias más entretenidas, más fáciles Y bueno, como os he dicho, para pasar un rato divertido con la familia Para sacar en esas tardes aburridas Y como siempre decimos, que la fuerza y la lectura os acompañe ¡Suscríbete al canal!